A ver, cuando hablamos de país, el acercamiento es para todos los cubanos. Cuba nunca ha dado la espalda a sus con nacionales. Ahí siempre establecer la diferencia con aquel que quiere agredir, pide violencia, pide invasión. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la gran mayoría que apuesta porque su país salga adelante, porque su país triunfe, porque su país crezca, porque su familia no sufra los desmanes o los pesares de las sanciones. Si estamos hablando de esos cubanos, incluso los que están en Estados Unidos, es para todos. Ahí no hay discriminación de ninguna naturaleza. Y te comentaba eso porque acá nosotros estamos vinculándonos, estamos trabajando con esos cubanos que quieren hacer negocios con Cuba, que quieren invertir en Cuba. Y hay no pocos ejemplos en ese sentido. Nosotros somos una economía de cara a la actividad de comercio e inversión abierta. Somos un país que estamos vinculados a todo el mundo. Debemos diversificar nuestros vínculos y nuestras relaciones externas. Y eso nos lleva a mantener relaciones dinámicas en medio de estas adversidades con todo el mundo. Con los europeos, con los chinos, con Venezuela. Nosotros no pretendemos ni queremos cerrarnos en nuestros vínculos económicos externos. Y tenemos aspiraciones de seguir ampliando. Nosotros tenemos cosas que ofertar, que brindar al mundo. Tú te referías al ron, al tabaco. Pero hay también cosas muy novedosas en ciencia y tecnología. El conocimiento, el recurso humano desarrollado por Cuba es muy rico, es muy amplio. Y ahí tenemos potencialidades, por ejemplo, en el área de la informática y las comunicaciones. Es impresionante la cifra de graduados en Cuba, en esa esfera. Y la capacidad que tenemos de diseño, de elaboración de software, de múltiples usos y de múltiples aplicaciones a cualquier actividad económica. Entonces, hay mucha potencialidad. Bueno, eso es una novedad, yo creo que para muchos de los que nos están viendo, porque no era conocido ese producto cubano. Cómo no, cómo no, sí. En ese aspecto, en el tema educativo, en el tema de los servicios de salud en Cuba, también, es decir, todas las facilidades a partir de la amplia red de centros hospitalarios y de recursos humanos que hemos creado en el país. Hay esa gran oportunidad para ampliar nuestros vínculos y nuestras relaciones económicas con el exterior. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.